de la mañana. Para calcular el pan, que inicia en la mañana con la mínima temperatura de 8 grados. La máxima será de 22 grados. Mucha nubosidad, pero también hay lluvias, pero por la noche sus dientes serán de 19 kilómetros por hora. Rápidamente, vámonos a Pisaco, que inicia en la mañana con la mínima temperatura de 7 grados. Esta mínima temperatura ascenderá hasta llegar a sus 24 grados como máxima temperatura. El día de hoy también se estarán lluvias, pero que creen, no se preocupe, porque estas lluvias también son por la noche y sus dientes serán de 19 kilómetros por hora. Vamos a finalizar con Tlaxcala Capital, quienes inician la mañana con la mínima temperatura de 9 grados. La máxima temperatura será de 25 grados. Mucha nubosidad, pero también las lluvias se registran por la madrugada. Sus dientes serán de 16 kilómetros por hora. Como pudimos ver el día de hoy también hay lluvias, lluvias débiles, así es, pero por la noche aún así hay que estar tomando todas sus precauciones. Y oigan, antes de irnos, vámonos hasta Hermosillo, que las lluvias continúan haciendo de las suyas. Y le voy a platicar porque déjeme decirle que ahora que en Hermosillo el día de ayer comenzaron con lluvias leves. Cada vez se fue intensificando, acompañada de fuertes rachas de vientos de hasta 109 kilómetros por hora, junto con caída de granizo. Estas lluvias dificultaron la circulación para distintas zonas y también comenzó a haber incidentes y afectaciones. Se abre socavón por las intensas lluvias. Los fuertes vientos giran una grúa que pudo provocar un terrible accidente. Como también salieron volando sillas de una plaza comercial, se reportaron árboles caídos y postes y estructuras de igual forma caídos. El Gobierno Municipal y Protección Civil ya están a cargo de esta situación. Recuerden siempre estar tomando sus precauciones ahora que estamos en temporadas de ciclones. Así es, hasta aquí llegamos ahora sí con toda la información. Vale, yo regreso contigo, pero miren, no se despegue porque hay más información y también entretenimiento. Gracias por ver el video.